No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Contigo he sido real Fabricarme un caso es ilegal Ese chime me lo fumo Opinión voy a quemar No estoy hablando de guardia Pero tú eres lo oficial Esperando por ti a ninguna le hable Hoy el libertino le está buscable Con el récord limpio soy culpable Yo vivo a mi manera Te doy tabla si me pides madera Me dice que lo está dando bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Bidi, bing, bing bang Yo no quiero tu amor I just wanna really, really, really good time Bidi, bing, bing bang Yo no quiero jugar con tu amor I tell the truth even when I laugh Aquí no hay jueguitos Hablamos clarito y te hacemos bien rico Cuenta clarita, amiguita Me tienes loquito Con esa salita que es rica, mijita Mami, estás dura como las raspitas Tan caliente que tú salpicas Aquí no hay mentiras, oh baby, no me digas No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Y eres de mi amor Y me dicen que eres sincero Me pide por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero a un bandolero Tengo un corazón Y merezco el amor de un hombre real Estoy lista Para bailar Estoy lista Para gozar Estoy lista Pero dime No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Está inventando pa' ver si comienzo Yo no te engañé Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Está inventando pa' ver si confieso Hey, hey Nati, 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 nati Si, yo no te engañé Y tú Sí, yo no te engañé Tati, yo no te engañé Hay una diferencia entre una flor Y las hojas que la rodea Y las hojas que la rodea Y las hojas que la rodea ¿Por qué otra si tú eres Special Edition?